¿Qué tal amigos? Esta semana responderemos a una pregunta que se hace en muchas mujeres que practican el ciclismo indoor. ¿Si hago ciclismo indoor, me crecerán los muslos? A preguntas tajantes, respuestas contundentes. No. Para desmentir este mito, acudiremos al concepto de hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular es el nombre científico dado al fenómeno de crecimiento en tamaño de las células musculares, lo que supone un aumento de tamaño de las fibras musculares y, por tanto, del músculo. Técnicamente, es el crecimiento de las células musculares sin que exista una división celular, el músculo sometido a este cambio ofrece, por igual, una mejor respuesta a la carga. Este fenómeno se suele encontrar en los músculos de aquellos atletas que practican deporte anaeróbicos y en los que se repite sucesivamente un mismo ejercicio, como son, por ejemplo, el culturismo y la halterofilia. Ya de entrada, decir que el ciclo indoor es una actividad principalmente aeróbica, por lo cual podemos ir descartando la posibilidad de hipertrofia, crecimiento muscular. Además, podemos consolidar aún más estos argumentos si tenemos en cuenta que para que exista este crecimiento muscular, nuestro cuerpo necesita de una dieta específica, fundamentalmente en lo que al aporte proteico se refiere. Dicho esto, cualquier practicante de ciclo indoor que siga unas pautas normales de alimentación y que, además, trabaje en sus sesiones dentro de unos parámetros aeróbicos normales, independientemente de si están picos de esfuerzo un poquito más intensos de lo normal que te lleven a fases controladas de trabajo anaeróbico, no tiene por qué tener miedo alguno a que sus músculos se desarrollen de manera exagerada. Decir también que algunas clases de ciclo indoor en las que se trabaja con altas intensidades y con un sistema de trabajo interválico pueden tener un alto índice de hipertrofia sarcoplasmática, pues es una actividad con altísimo número de repeticiones. Las primeras semanas es posible observar las piernas más hinchadas debido a las adaptaciones fisiológicas musculares, pero, aún así, la respuesta visual de los practicantes de este tipo de sesiones normalmente es de reducción de las medidas corporales debido al alto gasto calórico de las clases. Así que, chicas, sí al ciclo indoor y no al miedo a desarrollar tus músculos. Y, bueno, un saludo y deciros que nos vemos de nuevo aquí, la semana que viene, en B-Cycling TV. ¡Suscríbete al canal!